Bueno, voy a... vamos a charlar... Quiero analizar al Ministro de Economía, Sergio Massa, en función de lo que le dijo, en una muy, muy interesante nota, a José del Río, que ahí vemos. Podemos ver el primer corte y vamos a hablar con José, cuando esté listo me dicen, lo voy a molestar a José, y nobleza obliga. Pero, ¿podemos pasar el primer corte? ¿Podemos pasar el primer corte? La falta de dólares por la sequía, es el principal problema. Y después Javi me va a aportar algo que dijo hoy, y que generó mucho ruido en las redes, generó mucho ruido en el sector agropecuario. No, habló de la sequía, la sequía con un dato beneficioso, que no se entendió muy bien qué quiso decir. Pero veamos lo que le dijo a José del Río. ¿El principal problema hoy de la Argentina para usted? ¿En términos económicos o políticos? ¿Como país? La falta de dólares por una sequía, que es la peor de la historia. Y por un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que le ancló a la Argentina la posibilidad de tener crédito externo. Nosotros tenemos 45 mil millones de dólares que se tomaron en un minuto y medio de deuda para financiar fuga de capitales, que no quedaron ni en universidades, ni en escuelas, ni en rutas, ni en hospitales. Y por otro lado, tenemos 21 mil millones de dólares de pérdida este año, de la peor sequía de la historia. ¿Es la falta de dólares el principal problema de la economía argentina? ¿En serio? ¿Me parece tan, pero tan errado el diagnóstico? ¿O la falta de dólares es una derivación de un problema mayor? Querido José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo anda usted? Qué bien. La rompiste toda, amigo. Muy bien. No, no. Interés. Te llamé para que, una vez hecha, porque sé lo difíciles que son estas notas, porque uno tiene muchos aristas, muchos matices para repasar, pero que me des tu lectura de lo que dijo, pero también del contexto, en cómo lo dijo y algunas otras aristas, digamos. Bueno, usted fue un testigo silencioso, tenía la primicia y sabía que esto todavía iba a ocurrir. Así es. Concretamente, la entrevista fue tensa. Viste que hay entrevistas donde uno va en un clima más amable y demás. Fue un clima constante de tensión. Nobleza obliga el ministro, que es candidato por Unión por la Patria, dejó la agenda abierta, digo, eso hay que destacarlo. Las preguntas, sean buenas o malas, fueron todas culpa del entrevistador y no porque me haya acercado en qué preguntar y qué no preguntar. Y lo concreto, sí, lo que me pareció interesante es que en todas las respuestas hay como medias verdades, ¿no? Digo, esto que vos planteabas recién, Pablo, respecto de cuál es el principal problema de la economía argentina, claramente si el ministro no estuviera en campaña, diría lo que planteas vos o lo que planteo yo, lo que plantea la mayoría la gente con sentido común, que es la pobreza, la situación de inequidad, la inflación del 118%, la cuestión de no poder progresar para las familias, 1,3 millones de trabajadores que tienen que ir todos los días a su empleo pero no tienen cómo llegar a fin de mes, pero también ahí está la dualidad de alguien que tiene que defender en campaña un gobierno como el de Alberto Fernández, donde es ministro de Economía, y por otro lado la realidad de hoy que la vemos ahí abajo con un dólar que sigue subiendo y un contexto de inestabilidad muy fuerte, ¿no? José, en una semana previo a la elección, donde tenemos un dólar que está rozando los 600 pesos, en el interior, si no ha cerrado a 599, anduvo por allí, anduvo por allí. A ver, una inestabilidad, una inflación, 7,3 dio en la ciudad de Buenos Aires, y son las palabras tabú, me parece, para la campaña de Unión por la Patria, para la campaña de Massa. Bueno, es así, y todo indica que en el corto plazo, digo, post-elecciones, viene la mala noticia del incremento de precios, hay una contradicción muy fuerte hoy en el gobierno respecto de las empresas que se van, ¿no? Tratar de justificar que eso no ocurre, y está ocurriendo, es tan fáctico como buscar los nombres de las empresas y ver las razones por las cuales se van, y una realidad también que me pareció importante cuando él plantea que no indultaría a Cristina. Digo, hay mucha contradicción y mucha dificultad entre lo que está planteando su opositor dentro de Unión por la Patria, que es Juan Grabois, que dice que él hizo una toma de la Casa de Gobierno en referencia a Sergio Massa, y también de Rossi y Grabois, que plantean un indulto a Cristina, y él dice, no, a Cristina no hay que indultarla, pero ojo, porque ella no quiere que lo hagamos. Bien. Fíjate después si tenemos ese corte de Cristina cuando le pregunta a José sobre el indulto. Pero antes, a ver, de la fuga de capitales, lo escuchemos cuando le preguntás sobre la fuga de capitales. El 2, dale. No sé lo de la fuga de capitales, pero la verdad es que gran parte de los capitales que salieron fueron para pagar deuda. No. La salida más grande de capitales de la era Macri se dio en los que entraron cuando teníamos tipo de cambio fijo y tasa alta, entraron para hacer el famoso carry trade. De hecho, fíjese que hay dos fondos que quedan estacionados en la Argentina. Bueno, esto no es real. Ok. Esto no es real. ¿Por qué no es real? Porque en realidad, cuando arranca el gobierno de Macri, convengamos que venía de un cepo, te acordás que él lo termina sacando práctica. Suena historia, pero es increíble porque termina llevando el ministro la agenda a la gestión de Macri que ya en el medio hubo un gobierno, ¿no? Digo, es como que todo el tiempo queremos simular que no hubo cuatro años de un gobierno de Alberto Fernández y terminamos dando explicaciones o contando por qué esa parte no es verdad en el relato. Lo concreto es que sí hubo una liberación de un cepo y un cepo que como le va a ocurrir al próximo gobierno, cuando vos liberes este cepo, no es que haya un boom de inversión, está presa la inversión y no por una cuestión ideológica, está presa porque no dejan que las compañías multinacionales giren, utilidades. Digo, esto es una cuestión conceptual que suena técnica, pero es muy, pero muy de fondo, Pablo. Así es. Bueno, hablando de la gestión de Alberto Fernández, cuando hablan de las Lelix y los jubilados, que era la famosa primera promesa absolutamente incumplible e incumplida de Alberto Fernández que iba a pagarle a los jubilados o le iba a aumentar con los intereses de las Lelix. Miremos. Bueno, pero Alberto Fernández dijo que iba a bajar la pelota de Lelix para aumentar a los jubilados y eso no ocurrió. Bueno, primero, a los jubilados sí le aumentó cambiando la fórmula jubilatoria. ¿La fórmula esta es mejor para usted que la anterior? Sin dudas. ¿Por qué? Porque actualiza sobre la base de la recaudación del Estado y sobre la evolución de los salarios. ¿Y no perdieron poder adquisitivo? No, y cada vez que perdieron contra la inflación pusimos un bono con recursos del Tesoro para compensar a los jubilados, pero además vio que se habla mucho de esto del ajuste, el recorte, la eliminación de subsidios y una de las cosas que ponen es esto de reestructuremos el PAM y cortemos con esto de los medicamentos. El 20% del gasto de jubilados es medicamentos. Lo que quieran recortar, recortando el programa de medicamentos, es el 20% del poder de compra de los jubilados. Bueno, es un malabarista de la palabra para ocultar una gestión paupérrima de Alberto Fernández, indisimulable. Bien decís vos y se nota que lleva al territorio del ápero Macri, del ápero viene la derecha, pero el ápero viene a quitarte los derechos, te van a quitar los medicamentos gratuitos. Está bastante claro a dónde trata de llevar la campaña masa. Bueno, ahí tenés el dato de los jubilados, que la mayoría de los jubilados que nos están mirando y así ahora escribían muchos, la verdad es que siendo alofácticos, salimos del modo opinión y vamos a los hechos, la fórmula de movilidad anterior, la que se hizo con las piedras al Congreso y demás, era muy superior para lo que hubieran cobrado los jubilados en esta época, en la época de Alberto Fernández. Eso lo sabe el ministro porque viene del ANSES y otro dato, el bono, este famoso bono que en la pérdida de poder adquisitivo fue superior a los 13 puntos, ese bono solo afecta al ingresante a la jubilación más baja, no es que estamos hablando de todos los jubilados, con lo cual, de nuevo, ahí hay una falsa verdad. José, dame ahora más allá de masa, dame tu impresión de esta semana, de lo que ahí tenés todo el equipo de la Nación trabajando, ¿qué se ha palpado hoy en la City? ¿Qué crees que puede estar pasando esta semana? Mirá, la verdad es que el título de hoy es tal vez el peor título para el oficialismo en campaña, ¿no? Si había algo que les preocupaba era justamente lo que estamos leyendo que es que el dólar blue sube, que el dólar blue está tomando una temperatura más cercana a los 600 pesos, que el dato de la inflación en la ciudad fue superior al que esperaban. La idea, el objetivo que ya fue incumplido y ya fracasó era que esta semana previa a los pasos la economía no estuviera en la agenda. La realidad, dicen los psicólogos, siempre se impone ya sea más tarde o más temprano y resultó que era más temprano de lo que el gobierno creía. José, agradecido como siempre, un abrazo grande. Nos vemos el viernes. Sí, señor. José del Río con nosotros, con esta nota que hizo a Sergio Massa. Nos metemos en la campaña, chicos. ¿Qué es lo que está dejando los últimos días, los últimos pronuncias?